Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. El sistema de transporte público funciona con vehículos compartidos de seis pasajeros que transitan por una ruta fija, identificada por medio de una sigla y no tiene paradas determinadas. La información sobre las rutas de transporte público es muy limitada. La manera de conocer las rutas en la actualidad es básicamente por medio del boca o oído. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 65% de su población se desplaza hacia su trabajo en transporte público. Le pregunto a mis compañeros para saber de un punto a otro hacia dónde tengo que llegar y no sé exactamente cuál ruta tomar. No hay un sistema de información adecuado para que el usuario de transporte público sepa el recorrido de cada una de las rutas de transporte público. Mapeando Santiago lo que busca es justamente visibilizar el sector transporte, entender realmente cuál es la oferta de servicios que hoy se está prestando en la ciudad y con eso posteriormente podremos construir políticas y proyectos que mejoren de manera más completa este sistema de transporte. Debido a que la falta de información sobre el transporte público es común en Latinoamérica, DATUM surge como una solución. La iniciativa DATUM es una iniciativa de datos abiertos para transporte urbano y movilidad. La intención era acercar herramientas de software abierto a gobiernos o sociedad civil que tuvieran un interés en mapear rutas de transporte en sus ciudades para generar información necesaria para la planeación. Por eso, Mapeando Santiago viene a traer información a los santiagueros como dónde tomar una ruta y dónde bajar desde la facilidad que ofrece Google Maps y con la distribución de un mapa de transporte público a los usuarios. La metodología de mapeo utilizada es participativa para crear capacidades locales en el manejo de datos. En Mapeando Santiago participaron 28 estudiantes voluntarios de las universidades locales y personas de la sociedad civil. Yo, como residente de Santiago, muchas veces he tenido que trasladarme de un punto a otro en transporte público y me he visto sinceramente perdido sin saber dónde cogerlo o a dónde voy. Por eso me motivó. El proyecto Mapeando Santiago busca digitalizar la información del transporte público de la ciudad de Santiago. Sería la primera ciudad del Caribe donde tendríamos la información disponible. Elijimos a Santiago de los Caballeros como una ciudad que podría servir de ejemplo para el mapeo futuro de otras ciudades. Las herramientas de mapeo utilizadas son aplicaciones de software abierto para celulares inteligentes. Para el mapeo de rutas se utilizó MapMap que permite grabar el recorrido de la ruta, el tiempo, las paradas y cantidad de pasajeros. Para el mapeo de las características del entorno se utilizó Mapillary, que permite capturar imágenes geolocalizadas a nivel de calle. El esfuerzo colaborativo permitió que se mapearan 29 rutas urbanas, 25 ramales de estas rutas y 6 rutas estatales en apenas 5 días. El mapeo complementario cualitativo busca entender con mayor profundidad las condiciones de accesibilidad, seguridad y género de los usuarios del transporte público. Se hizo una auditoría participativa, una encuesta de calidad de transporte y tres grupos focales andantes con asociaciones de mujeres, la Asociación de Ciegos del Cibao y un grupo de líderes comunitarios de Cienfuegos. A través de un recorrido por la ciudad, cada grupo compartió su perspectiva del espacio público e identificó obstáculos que encuentran en su día a día y lugares de la ciudad donde se sienten seguros o vulnerables. Hay muchas personas en la sociedad que creen que porque somos ciegos tenemos una discapacidad, no debemos salir de nuestras casas y ese es uno de los mayores obstáculos que uno enfrenta en el día a día. El hecho de tú ver un poco de gente, tú dices, bueno, cualquier ladrón no viene y te atrapa, ¿no? Porque alguien te va quizás a ayudar, pero a la vez tú andas con presión emocionante. El procesamiento de datos de todo el mapeo también fue participativo y se ofreció una capacitación para el manejo de datos abiertos a los estudiantes y a las autoridades locales. Encuentro que es una buena iniciativa que todos los usuarios del transporte público sepan por dónde cruza cada ruta. Además de crear la base de datos necesaria para que los ciudadanos y visitantes de Santiago puedan planear sus viajes en transporte público por Google Maps, Mapeando Santiago permitió, a través del uso de la tecnología, generar inclusión y accesibilidad al transporte. Lo que estamos tratando de impulsar también a partir de esto es mapeo colaborativo, es decir, utilizar el poder de las tecnologías abiertas para incluir a la mayor cantidad de gente y al final del día compartir toda esta información con la mayor cantidad posible de gente. El verdadero reto es que alguien lo asuma como autoridad, que alguien lo asuma como su atribución, que alguien lo asuma como una política y que ese mismo organismo y esa misma autoridad le siga dando la importancia y relevancia que esto representa para la ciudad. Los resultados fueron presentados ante un público diverso, donde participaron todos los sectores involucrados en esta iniciativa. Se agradeció a cada uno de los voluntarios, quienes dedicaron más de 10 horas de trabajo solidario para la exitosa culminación de Mapeando Santiago. Por los logros como estos apoyamos iniciativas que sirven como plataforma para compartir recursos, software, código abierto, pero sobre todo porque trae a la mesa una perspectiva altamente social y colectiva. Es emocionante porque me get to see the work that I started in Africa transform here in Latin America. We started the work in Nairobi to create a map of the transit system that everybody needs. La mejor frase acá que oímos fue, es que siempre tengo un concho cerca. Si nosotros rediseñamos el sistema y le quitamos esto, probablemente estamos cometiendo un grave error porque le estamos quitando su mayor valor hoy para la población. El dinero no lo es todo si no tenemos ciudades y si no tenemos empresas comprometidas con lo que es el desarrollo de nuestra ciudad. Creo que lo que es realmente emocionante de este tipo de trabajo es que realmente te hace pensar en cómo te hace la economía digital para todos, no solo un poco de gente. Valoramos este esfuerzo que ustedes han hecho para generar estos insumos que nos sirven a nosotros como precedentes para replicar este tipo de metodologías. Sabemos que esto podría realmente desencadenar lo que es un tránsito público, un sistema de tránsito público masivo de calidad internacional. Realmente sea inclusivo y que realmente sea muy bueno para todos.